Música 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 Voy a contar a la cuenta de tres A la cuenta de tres La mujer agachadita y moviendo la colina A la cuenta de tres Ustedes agachaditas y moviendo la colina ¡Sale! ¡Vamos, papá! A la cuenta de tres dice ¡Sus, dos, sus, los, tres! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Sus, czas, czas, buttercón! Ahora nos toca mover el culo de los otros ¡Vamos, papá! ¡Orten, Ell maioría ¡Vamos, papá! 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 Vale ti como pezös Mal pezös . Site como pez 의 ¡Gracias! ¡Gracias!